¡Suscríbete al canal! Por ello, ayer en las instalaciones de la Alcaldía de Managua brindó declaraciones. Por supuesto, estaba con la medalla que logró ganar allá en Lima. Yo tenía en mente que yo quería estar en los primeros cuatro lugares de ahí. Y dije yo, bueno señor, que sea tu voluntad. Y vamos con todo, venga lo que venga. Esa medalla, adiós primero, se va a ir para Nicaragua. Y comencé desde el primer round hasta el tercero. Yo sé que iba perdiendo la pelea, pero nunca dejé de apretar. Y hasta lo pude, cuando lo di a conectar, entonces ya comencé a presionar más. Y fue que pude no quedarlo en el tercer round. ¿Cuáles eran las orientaciones que te daba la esquina por round cuando te iban diciendo que iban perdiendo? Me decía que si no quería la medalla, entonces yo me puse en mente, desperté más. Escuché la voz de los entrenadores y vamos por ella. Entonces comencé siempre a apretar, apretar y nunca dejé de apretar. Y hasta que pude vencer a mí. Le pedí los primeros golpes de poder, entonces él se echó para atrás. Entonces yo insistí más, entonces pude conectarlo bien. Y entonces yo, este es mío, esta medalla se va para Nicaragua. Y comencé a apretar, apretar, apretar. Y me decían, va a molestar que ya lo tenés. Entonces seguía yo apretando y pudimos alcanzar esa medalla. La segunda pelea, yo sabía que iba con un rival bueno. Pero nunca, yo no le temo a nada. Siempre yo me preparo para el mejor y hacer las cosas bien. Yo sentí que di lo mejor de mí en la segunda pelea. Pero ya que no pudimos alcanzar la medalla de plata, pues vamos a seguir entrenando más fuerte para alcanzar. Yo me quedé descansando en el hotel para ir más despejado. Y pensar siempre en mi pelea. Y me quedé descansando. Y siempre estaba viendo la pelea de mi compañero, porque solo quedábamos dos. Y entonces decía yo que tenemos que llevar medallas para Nicaragua. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Y pues gracias a Dios, el Señor los bendició para pasar en la segunda ronda. Vamos a entrenar más fuerte y para ver qué viene ahorita en el mundial, que nos van a mandar. A entrenar lo más que se pueda. Mucho más que lo que se entrenó ahorita, vamos a dar lo mejor. Y que Dios los bendiga más adelante.